Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de ex pareja, segunda quincena de febrero, en este caso te tocó a vos Capri. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene para esta quincena. Para eso, este mes se me ocurrió usar los arcanos mayores de la baraja del tarot Rider White Holograma, despliego con baraja Rider White Rosa Cruz, voy a sacar dos consejos del tarot Ojo Sen, y por último voy a agregar Madame Lenormand, así nos da ese broche final para la lectura. Así que bueno, vamos a empezar, te recomiendo Capri que veas el video de la quincena anterior y el extra data, los pinchos los dos acá arriba, así también después poder mirar cómo fue evolucionando la situación, cómo fue cambiando. Si tú son luna o ascendente son Capricornio, este video es para vos, qué siente, qué piensa y qué hará al respecto. Vamos a desplegar con Raider. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Súper Nueva Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos, o cuando hago los streamings, no te los pierdas, no te los pierdas, están súper divertidos, activa la campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online. Si tenés algún amigo o amiga de Capricornio, también pasale este video y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Bien, vamos a empezar. ¿Qué siente? Ok, sacamos una más. ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Capric. Segunda quincena de febrero. Ok. Seguro la semana que viene te saco un extra data, Capri, que tus videos realmente vienen midiendo espectacular. Muchos likes, muchas vistas, Capri es full. Vamos a sacar ahora lo que es Oyozen. Muy bien. El Avaro me sale. Y la otra carta. Las cargas. Vamos acá. Tengo dos Oyo. Y ahora sacamos. De Norman. El zorro. Ok. Bueno. Vamos a empezar con tu interpretación, Capri. En cuanto a los sentimientos, estoy viendo que besaron la torre, ¿sí? Y la torre claramente habla de algo que dejas ir, o algo que se va, o algo que termina. O si no es tan abrupto como una ruptura, un alejamiento, ¿sí? Entonces, en cuanto a los sentimientos, al acompañarme con la Suma Sacerdotisa y el As de Oro, que son las cartas que salieron normales, habla mucho sobre extrañar, ¿sí? Que es un corazón que extraña, que siente una ausencia, ¿sí? Entonces, claramente se ve eso. No se ven sentimientos de alegría, sino sentimientos de pérdida. Este arcano mayor lo que habla, habla mucho sobre haber encontrado el amor, o haber tenido sentimientos muy fuertes hacia vos. Entonces, esto puede ser también una lectura espejo, Capri, si vos te sentís identificado con estos sentimientos, claramente también puede estar orientada a tu signo. Entonces, al tener esa sensación de desapego, podría decirse, causa que esta persona claramente por algún motivo también se sienta derrotado, ¿sí? Como que no pudo lograr, digamos, claro, no pudo ganar esta batalla, ¿sí? No la ganó, siente que no la ganó. Pero, bueno, habla mucho de eso, de soltar, de claramente decir que, bueno, la situación fue como pasó, lo acepto, acepto la derrota y sigo adelante con el anhelo de que, bueno, más adelante se pueda llegar a dar. Es un corazón que sigue teniendo sentimientos, claramente. En cuanto a los pensamientos, me salen, bueno, muchos bastos, el arcano mayor del mago. Para esta persona claramente sos todo lo que necesita para su vida, está súper claro. Habla mucho de que contás con todos los requisitos que él tiene para que sea su pareja. Y, bueno, le gustás muchísimo, te ve como algo muy valioso para su vida. Y mentalmente, realmente, tiene aún muchas ganas de luchar por vos. Se ve ese sentimiento de lucha, de perseverancia, de querer lograr tener ese objetivo que, bueno, sos vos. Así que eso se ve mucho en su mente, ronda en esos pensamientos, en el pensamiento de la conquista o de no bajar los brazos, ¿sí? Mucha lucha hay en la lectura. Vamos a decir los signos involucrados, bueno, fuerte Capri, fuerte, signos de tierra, full, Virgo, Capricornio, Aries, fuego, Aries, mismo Sagi, Sagitario. Signo de aire, mucho signo de aire hay acá. Mucho signo de aire. En fin, se ve también las ganas de ponerle a un futuro, como un futuro ya de, digamos, de que estés con esta persona y que no estés con nadie más, ¿sí? Eso también se ve. ¿Acciones a futuro, Capri? Sí, la verdad que hay dos cartas muy importantes que salieron de acción, que es el sota de bastos y el sota de espadas. O sea, esta persona es como que por un tiempo va a estar ahí como manteniendo una distancia. No sé qué pasa entre ustedes y por qué es la raíz de la separación. Pero se ve una persona que, por más que tiene muchas ganas de comunicarse, se mantiene un poco distante, ¿sí? Yo creo que más que nada porque sabe que está involucrado sentimentalmente o involucrada. Pero no está entendiendo, o sea, está entendiendo, perdón, que no es quizás tan recíproco. Entonces, bueno, quiere como, por un lado, primero mantenerse un poco distante por solo eso, por el simple hecho de que entiende cómo es la situación. La entiende por completo. Entonces, bueno, Capri, se ve una persona que acá siguió con su vida. También habla de personas que pueden estar solas, porque la sacerdotisa habla de una persona sola. Que no es historia para esta persona estar sola, es algo que fluye bien. Y que por el momento no está como preparada para el inicio de una relación formal. Después, en cuanto a los pensamientos, se ve que se tiene fe. Se tiene muchísima fe esta persona. Sabe que lo va a lograr en algún momento. No, no, todavía no bajó en los brazos. Todavía no. En el caso de que no tengas contacto, es porque claramente se está resguardando para no sentirse tan vulnerado en cuanto a los sentimientos, el corazón. Pero es algo momentáneo. Yo esto veo como que, bueno, se va a mover, se va a mover súper pronto. En las cartas Oshosen, me salió las cargas y el avaro. El avaro habla mucho sobre quedarse detenido en el tiempo, en una situación o en algo que genera comodidad. Y las cartas, perdón, las cargas, hablan mucho sobre situaciones que no logramos delegar. O cosas que nos ponemos a uno mismo de otras personas. O cargas que llevamos, claramente que son ajenas. Y entonces yo creo que esta persona realmente es una carga para esta persona el tema de que no sea algo recíproco o sentimental. Porque si se ve algo acá es estabilidad. Se ve estabilidad. No se ve en grandes rollos. No se ve historias de infidelidad o historias... No, acá se ve una estabilidad de una pareja formal que sigue con los votos, que sigue con la familia y que... Eso, formalidad sin grandes historias. Eso se ve. Que esta persona quiere eso. En fin, claramente salen cartas de que, bueno, esta persona está decidida a seguir luchando por el amor. Por lo que quiere, que es una estabilidad, una pareja estable. Vale, independientemente de la situación que haya pasado, independientemente de que sea mucho tiempo que estén separados, el anhelo sigue estando a full, fuerte, permitiendo cualquier cosa que pase. Hasta pasando página de infidelidades que hayan pasado, también. Es capaz de decir, bueno, perdón, infidelidades. Ojo, esa es una data. Bueno, en la carta de Lenormand sale el zorro. Y el zorro nos habla mucho sobre los encuentros que uno tiene con otra persona. Donde habla de aventura también, ¿sí? Habla mucho sobre el dolor del pasado, que sirve de aprendizaje. Y, bueno, que todo lo que se haya vivido hasta el momento realmente va a servir para que en un futuro quizás ustedes puedan volver a conectarse. ¿Se ven? Vuelve a salir la sacerdotisa en acción. Así que yo creo que aún entre ustedes todavía tienen que tener ese tiempo de soledad. Pero las cartas de acción están, aunque están invertidas. Es cuestión de que, no sé, en la lectura, por ejemplo, de la quincena que viene, ya no salgan así. Las sotas al derecho. Que eso son las llamadas, la comunicación, que te empiezan a dar likes en las redes sociales. Entonces, bueno, viene por ese lado. Viene por un lado de que el distanciamiento es, digamos, inevitable. Y que es el momento para que cada uno tenga su camino. Y cuando se vuelva a dar otra oportunidad, yo creo que sí. Yo creo que el universo va a preparar otra oportunidad para ustedes. Y es cuestión de que, bueno, pasa el tiempo. Pero el corazón va a seguir involucrado. Esta persona está súper claro. Así que, bueno, Capri, déjame abajo del video. Tenés la opción de dejar tu comentario. Comentame que estás atravesando esta situación. Si conectaste conmigo. Siempre y cuando sea con respeto. Porque si no, bueno, los borro enseguida el chat. Así como, bueno, contame tu situación. Si todavía no te suscribiste, hazle ahora. Activa la campanita. Dame tu apoyo con ese like. Así que, Capri, fe. Yo creo que tenés que seguir manteniendo la fe. No lo veo todo perdido. Es cuestión de tiempo. Que todavía pase agua bajo el puente. Capri, te mando un beso enorme. Y nos vemos muy prontito con el próximo video de Ex Pareja. Segunda quincena de febrero. Hasta luego.